El partido republicano, el partido político que presenta María Navot, que está haciendo las acciones en este momento a la diputada nacional. Vamos a escuchar. A ustedes, a los medios, a la prensa, por eso se los ha convocado y les agradezco que hayan asistido. Estamos presentando este nuevo espacio, donde vamos a comenzar un grupo de gente que me han convocado para que trabajemos y tengamos otro lugar de participación y tratemos de hacer para nuestra provincia una política distinta. Tenemos voluntad de cambio, tenemos ganas de hacer una política más humana. Creo que uno de los pilares de esto es tratar de llegar de otra manera. Creo que por ahí los políticos han perdido el contacto, el verdadero contacto un poco más directo con la gente. Entonces la idea es humanizar esto, tratar de hacer una política más humana, en donde podamos compenetrarnos verdaderamente con los problemas, tratar de brindar una solución y si no podemos, gestionarla. Y lograr con esto también lo que es el fundamento filosófico mismo de la representación política que tenemos, que es que la gente misma pueda llevarnos todas sus inquietudes y sus problemáticas y nosotros plasmarlas en las bancas que ocupamos. ¿Y qué cree? ¿La UCR ya estaba alejado de la gente? Porque usted dice que este partido sirve para acercarse a la gente. ¿Usted cree que el partido radical ya estaba alejado de la gente? Sí, yo creo que no. Sí, el partido y los políticos en general creo que nos hemos alejado por ahí un poco y es bueno retomar esto y como digo, tratar de ofrecer a la ciudadanía una política distinta, una política desde otro ángulo que pueda satisfacer a la gente. ¿Cómo cree que van a tomar la presentación de este partido de sus pares radicales que en algún momento habían tomado bastante mal que usted cobrara los honorarios que había generado justamente como asesora de la Unión Cívica Radical? Sí, seguramente muy mal y ya lo han expresado, he sido descalificada públicamente por mis colegas, he sido catalogada de traidora, de desleal, de inmoral, de manera tal que yo creo que cuando uno integra un partido político no enajena la conciencia, creo que la propia constitución y todo nuestro sistema legal nos está dando libertades para asociarnos y reunirnos y poder participar en los espacios políticos que es lo que nos permite ser un nexo entre los individuos y el Estado, ¿verdad? Entonces creo que somos libres para... no es que nos ponemos una anteojera y pertenecemos a un espacio que ya no nos contiene, no se puede estar por los siglos de los siglos en un espacio que ya no nos contiene y más aún en mi caso donde han sido abastellados y vulnerados derechos en una situación que la considero grave. Entonces, si el año pasado hubiera perdido el Frente Civil Social, ¿o que usted se hubiera ido igual? No le entiendo. Si el Frente Civil Social hubiera perdido las elecciones provinciales, ¿o que usted se hubiera ido igual? Sí, sí, por supuesto. Yo he tenido serias diferencias con los radicales, y esto lo aclaro. No con la Unión Cívica Radical, es un partido entre respeto que me ha dado mucho y que yo también le he aportado bastante durante mucho tiempo. Mis diferencias y las tuve fueron con los radicales y con las autoridades salientes. ¿Va a buscar este partido político alguna referencia a nivel nacional o se va a sostener igualmente la Unión Cívica Radical? No, no sé. Estamos abiertos a incorporar todo aquel que quiera participar. Obviamente sí se va a conversar con referentes nacionales y en este momento estamos sumando todo aquel... Incluso hay sectores que pertenecían al Frente Civil porque nos están acompañando. Así que, bueno, estamos en una etapa, digamos, de nutrición de gente, de ideas, y paralelamente cumplimentando todos los pasos procesales que nos requiere la justicia. ¿Ya está inscripto como partido político? Sí, está en la etapa de la inscripción. Esto es, y lo quiero recalcar, es la presentación a ustedes. Queremos comentarles de este nuevo espacio y cuando ya esté formalmente constituido va a ser el lanzamiento oficial del partido.